Muy buenas, soy Emilio Márquez y seáis bienvenidos a un nuevo vídeo donde quiero presentaros a una de esas personalidades, a una de esas grandes profesionales de internet que quiero que conozcáis porque yo sigo hace tiempo, porque son grandes en lo suyo y porque colaboro con ellos y puedo dar fe de que merece la pena su trabajo. En este caso entrevistaré a Juan Baro, que es Gro, y que para mí siempre lo de Gro ha sido ese profesional que es capaz de hacer que las cosas crezcan, que no sólo permitir y conseguir que el producto sea de gran calidad, sino que consiga una gran atracción por ese producto. Así que, Juan Mar, muchísimas gracias por dejarte entrevistar. Gracias, es un placer estar aquí, ya te he dicho muchas veces por online y offline que me encanta el contenido que publicas y para mí es todo un placer estar aquí. Pues te he definido como Gro, pero he dado mi definición, pero ¿cuál es la definición exactamente de Gro, de tu profesión? Sí, digamos, la profesión se suele escuchar mucho Gro hacker, Gro marketer y realmente Gro es como un paraguas que actúa bajo productos, actúa bajo distribución, que sería más orientado al marketing, pero sobre todo tiene un fuerte componente de analítica y creatividad. Entonces, ¿qué es un growth manager o qué es un growth hacker o una persona que trabaja en growth? ¿Qué es exactamente? Pues es una persona que gestiona los recursos de la empresa para hacer que crezcan, ¿cómo? A través de un modelo de experimentación rápida y basándose siempre en datos. Eso sería más o menos un resumen. Es que en un debate tuvimos precisamente una discusión a ver qué era esto del Gro marketer o Gro hacker y la verdad es que cada director de marketing da una definición distinta, pero la tuya me parece bastante adecuada. Pues pasado el momento de qué es Gro, para que te puedan conocer un poquitín mejor la audiencia, pues te quería preguntar acerca, para que te conozcan, es ¿cuáles son tus valores profesionales? ¿Qué es lo que te mueve a trabajar en lo que haces día a día? Pues a mí lo que más me mueve a la hora de trabajar o a la hora de escoger una empresa va a parecer a lo mejor incluso muy infantil, pero lo primero de todo es diversión. A mí divertirme me encanta y si puede ser en el trabajo, con mis amigos, con mi familia, donde sea, a mí me encanta. Y tenemos la suerte, muchos de los que estamos en el sector digital, que nos encanta nuestro trabajo, así que encontrar una atmósfera donde puedes estar con gente, con un montón de talento, aprendiendo, divirtiéndote, eso para mí es lo más preciado. El primer día que entré en la oficina de Google Madrid me encontré el futbolín en la entrada y digo, aquí se lo tienen que pasar bien. Luego pasé para las oficinas de la sede central en San Francisco y en Silicon Valley y ahí digo, aquí se lo pasan mejor todavía. Luego empezó la moda de contraofertar a Google y sus oficinas molonas y en Barcelona me pasé por una piscina de bola y de hecho me bañé y la foto, la foto para quien la busque, está por ahí. Pero claro, eso es un ambiente que más que posiblemente construido, que puede ser los cimientos, pero un buen ambiente de diversión es otra cosa. Y es para ti exactamente, ese ambiente. Para mí ese ambiente conlleva libertad, conlleva confianza, es decir, por cómo es Growth, tú necesitas que te apoyen con confianza porque tú estás probando cosas que no existen. Tú no estás leyendo un libro, estás aplicando conceptos, sino tú estás ideando, tú estás imaginando cosas nuevas y para eso te vas a equivocar. Cuando estás inventando te vas a equivocar mucho. Por lo tanto, uno, necesitas libertad para que te puedas soltar y dos, confianza para que en caso de que pase algo como un error o cualquier cosa, la cultura de la empresa te diga que no pasa nada, sigue intentando hasta que lo consigas. Y luego, la tercera pata que sustenta esta diversión es la gente. Para mí las personas es el pilar principal de cuando uno va a escoger una empresa. Yo quiero rodearme siempre de buena gente y que tenga unos valores similares a los míos y poder así compartir no solo conocimientos, sino también experiencias de vida, que pasamos mucho tiempo en los trabajos. A mí es que el tener un buen ambiente laboral en mis empresas siempre me ha encantado. Lo que ocurre es que llevo 10 años teletrabajando y tener buen ambiente, no hay especialmente mal rollo, pero el crear un buen ambiente, una confianza cuando cada uno está en su casa, pero no de ahora por la situación actual, es que 10 años teletrabajando, no es del todo fácil, pero de luego para mí es uno de los máximos logros. En cuanto que tiene a los profesionales cohesionados, un buen ambiente, confianza entre sí, el cliente acaba muy beneficiado después de eso. Sí, yo creo que es muy fácil transmitir al cliente que un equipo es feliz, porque van a dar lo mejor de sí mismos. Y hablando de logros, que lo has comentado de pasada, ¿de qué logros te sentirías tú especialmente orgulloso? Pues mira, una de las cosas que digamos en mi carrera, porque dentro de Growth una cosa que buscamos siempre es ese por 10, multiplicar algo por 10. Pues una de las cosas de las que me siento más orgulloso es que he conseguido un por 10 en mi último empleo, conseguí un por 10 en revenue en menos de un año, pasando a facturar pues menos de 100.000, a superar el millón y medio. Eso pues, no solo yo, por supuesto, veníamos con un equipo. Pero un por 10 es el logro del Growth, desde luego. O sea, enhorabuena, enhorabuena. Ya sé yo que te tenía yo a ti fichado hace tiempo por algún buen motivo. Y, a ver, yo este vídeo lo republicaré en todos mis canales, EmilioTV, etcétera, etcétera. Pero en LinkedIn, al fin y al cabo, es donde tengo la base de comunidad más fuerte. Con lo cual, te voy a preguntar específicamente por LinkedIn. ¿Algún consejo de uso específico de la plataforma que puedas compartir? Sí. Pues mira, para mí lo más importante de LinkedIn, y que además viene en línea con otra de las cosas que estoy muy orgulloso, y es de la comunidad que he podido crear en LinkedIn, al final es ser generoso. Si tú eres generoso en LinkedIn y compartes lo que sabes, ayudas a la gente, te preocupas de verdad, ¿no? No intentes vender, sino haz que te compren, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Simplemente, sé generoso, ayuda, y el karma te lo va a devolver todo. Para ser generoso, primero hay que escuchar activamente. O sea, hay que ver qué es lo que necesita la otra persona realmente, y no venderle productos. Mira, te voy a dar una solución. No me la has pedido, pero te voy a dar una solución. Que no es venderle, o sea, lo que me escuchéis, no es venderle la herramienta. Es darle la solución como que lo que necesitas, un contacto, una recomendación, un que te abra una puerta, un lo que sea, te echa una mano desinteresadamente. Sí, o mira, hace poco con esto del coronavirus, dentro de LinkedIn, pues hay gente que me escribe y le digo que venga, nos llamamos, porque a lo mejor, oye, que no sé qué estudiar, que no sé. Pues si yo me veo en la situación en la que puedo ayudar a alguien, ¿por qué no? Eso es lo que te va a generar el mejor hack que puedes hacer en LinkedIn es ayudar. Y de hecho, en cuanto a lo de generosidad, las dos personas que en su día, simultáneamente, y sin saberlo ellos, las que quisieron presentarnos mutuamente, para mí que precisamente estaban haciendo eso. Estaban siendo generosos y decían, mira, conozco a Emilio, conozco a Juanma, estos dos se tienen que conocer porque hay motivos para ello. Y lo curioso es que fueron dos personas que no sabían de nada y los dos, simultáneamente, haciéndonos el contacto. Qué curioso. Sí, sí, me acuerdo que fue curioso e interesante. Y bueno, el karma, ¿no? Siempre lleva al mismo sitio. Justo, justo. Pues te agradezco muchísimo que me hayas permitido que te pueda dar a conocer entre mi comunidad y a vosotros, audiencia, os recomiendo el perfil de Juan Mavaro, conocerle, hablar con él, seguirle en redes, porque comunica muy bien, sabe muy bien de su profesión, el growth, y la verdad, merece mucho la pena tanto conocerle profesionalmente como, en este caso, personalmente. Muchísimas gracias, Juanma, por venir por aquí. Será un placer y cada vez que quieras, aquí estoy. Muchas gracias. Y a vosotras, audiencia, espero que os haya gustado el vídeo. Si queréis recomendarme más profesionales, sabéis que estoy abierto a comentarios y sugerencias. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Saludos!